¿Qué problema? ¿Y en dónde puedo aprender inglés? Illinois es la solución. Entonces, ¿vamos? ¡Vamos! Illinois English School Abre tu mente, supera tus límites. Aprende en el mejor instituto de inglés del norte del país. Illinois English School Únicos con certificación CT Únicos con certificación Cambridge Clases dinámicas, prácticas cognitivo Illinois English School Illinois 20 años de experiencia Informes de inscripciones Calixto Miranda 5104 y Bonilla Sector Yacucalle Teléfono 2955-967 Illinois English School I'm Illinois, ¿y tú?